Para Paulina Leiva, ella se la dedica sola porque el marido no quiso dedicarle nada. No importa, no importa. Ahí vendrán nuestros mejores, señora. Sí. El que así es por el ligote blanco, me dice, está bueno, viene un maquete tan mucho. Ahora, papá, ¿es el grupo que me han solicitado ahí para la señora Leiva? Claro que sí, con cariño, ahí dice, uh. Gracias, papá. Gracias, papá. Cuando tal vez te dije, el azul no juegues conmigo. Y me hicieron la tira Porque vas a quedarte en la calle Y nada hay perdida Vendiendo tu vida Y yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Con tu tuve se siente muy limpio Pero cuando bajas Eso duele mucho Eso dice Mi aloré Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se siente Y que de repente Se revie el viento Allá para la señora Leiva Les saludamos con todo cariño Señor Me interesa en especial para ustedes No es que me engañe odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mal suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevan a moerte Y yo muy contento Quiero ver Hoy te encuentro perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu escudo no se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ahí va la señora Leyva, claro que sí Este tema que nos había solicitado el columpio De parte de la señora Leyva para su esposo ¿Qué le parece si le ponemos de raro?